Nos gustaría recomendar a Miriam Artola. Ella tiene un trabajo, trabaja laboralmente en una ONG, pero ella ha empezado a recopilar un montón de dibujos que ella va creando y ahora ha registrado una marca con ellos y son dibujos muy especiales que transmiten muchísimo. Yo dibujo desde pequeñita, yo creo que me ha gustado dibujar siempre. Supongo que en los últimos años, pues bueno, es como cualquier canal de expresión. He tenido como más la necesidad de pintar, seguramente también por querer expresar cosas que te van ocurriendo en la vida. Yo trabajo en una organización nueva herramienta para el desarrollo. Yo coordino el área de cooperación internacional de Alboan. Alboan es una ONG que trabaja en País Vasco y Navarra y bueno, pues trabajamos por generar una ciudadanía comprometida, por la justicia social, la transformación. Estoy en ese ámbito de gente que creemos que las cosas hay que cambiarlas y que hay que cambiarlas con propuestas. Yo esos dibujos, hasta hace nada, los manejaba en un ámbito como mucho más privado, pues se hacía dibujos para mis amigos o hacía dibujos para la propia organización con la que trabajo. Y hace como nada, como unos meses, en abril, marzo, abril, pues animada también por mis amigos que me dijeron, esto pues lo tienes que compartir y tal, pues me digo, bueno, pues voy a lanzar una página en Facebook que se llama Muisotepotolobat, que es, Muisotepotolobat es la forma en la que yo siempre me he despedido en mis cartas a mis amigos. Muisotepotolobat se ha ido convirtiendo en un espacio de expresión en el cual, bueno, pues comparto con la gente que quiera escuchar y que se sienta reflejada, pues una propuesta de vivir la vida, pues bueno, de una determinada manera, ¿no? Viajo mucho y, bueno, pues he estado más o menos en contacto con realidades difíciles y también la vida personal de cada uno, ¿no? Yo creo que nadie está exento de momentos duros, pero siempre, en mi experiencia personal, tanto en lo que he visto en otras personas, enfrentándose a situaciones realmente complejas y realmente duras, hay una fuerza vital, un positivismo, un caudal de energía y posibilidad que a mí me parece digno de, pues de ser contado, ¿no? Y de ser compartido y de ser reivindicado, ¿no? Pues es verdad que se oye mucho, somos gente individualista, cada uno a lo suyo, somos unos tristes, yo eso no... Sí, se puede tener esa actitud en la vida y puede haber una cierta corriente a ese estilo, yo creo que en general somos de otra manera, ¿no? Quizás lo que haya que hacer es activarlo y vivirlo. Quizás la persona también tiene la vocación humilde, pero de convertirse en un espacio en el que, bueno, pues la gente también sienta que hay otra gente ahí que en un momento determinado, que uno no se encuentre bien, ¿no? Pues bueno, pues pueda recibir un dibujo de colores, un egunón... lo bueno de los dibujos además es que todo es posible o sea y sí que vamos te quitan las arrugas además bueno la niñita de muchote soy yo no entonces es verdad que yo hay como que me recreo muchísimo y hago cosas que no estoy capaz de hacer como volar por ejemplo entonces disfruto mucho hay un ámbito no que nos gustaría el poder pues formalizar esta historia y convertir esto en algo pues con forma con oferta con una pequeña tienda con una pequeña una comunidad innovar es una actitud o sea yo creo que hacer las cosas nuevas se puede hacer algo nuevo de algo que es viejo también que siempre hemos vinculado innovación con con mente con cerebro con que también porque también pero creo que innovar también probablemente empiece empiece o está pasando por por reconocer otras formas de resolver los problemas no sólo la conceptual que es muy importante o la analítica sino usando otras subjetividades yo quiero recomendar a nacho guizabal él es el director de albón ha sido capaz de darle de recrear su su no sé si su historia pero sí su camino y de tomar decisiones innovadoras rompedoras yo creo que es una persona que que el encendio inspira no